Elecciones Municipales El 28 de junio se elige intendente, concejales y tribunos de cuenta con el método boleta única. La elección será local y obligatoria. En la mesa electoral cada votante recibirá una boleta única de sufragio y una lapicera de tinta indeleble. Cada boleta es única y el voto será válido, emitido y otorgado por las autoridades de mesa. No se puede llevar el voto previamente confeccionado en otra boleta. En la sala de votación se podrá marcar con una cruz, tilde o símbolo similar los candidatos de su preferencia dentro de los recuadros correspondientes. Opción de voto Para votar a todos los candidatos de un mismo partido o alianza para todos los cargos selectivos, se puede marcar el casillero correspondiente a ese partido o alianza en la primera columna de boleta única. Para votar a candidatos a intendente y concejales y diferentes tribunos de cuenta, se puede hacer una tilde o cruz en el casillero a cada candidato y otro diferente para tribunal de cuentas. No se puede votar a dos o más candidatos de distinto partido o alianza para un mismo cargo. Es decir, en la boleta única no podrá haber dos o más tildes de una misma columna. Si un mismo tramo o columna de la boleta única de sufragio presenta más de una marca, el voto correspondiente a ese tramo será anulado. ¿Quiénes pueden votar? Todos los ciudadanos que figuren en el patrón electoral mayores de 18 años y acrediten su identidad. Voto nulo La boleta única de sufragio no puede presentar inscripciones o imágenes ajenas a su diseño original. No se considerarán válidos los votos efectuados en boletas que presenten tachaduras o que estén parcial o totalmente destruidas. Voto en blanco Si usted no realiza ninguna marca que indique su preferencia sobre alguno de los cargos a elegir de la boleta única de sufragio, su voto será considerado en blanco. Voto obligatorio Las sanciones ante la no emisión de voto son Multa equivalente al 10% del salario mínimo vital y móvil Denegación de licencias de conducir Inhabilitación para ejercer cargos públicos, entre otras Para mayor información se podrá consultar en www.justiciacordoba.gov.ar Junta Electoral Provisoria Elecciones 2015 Villa Carlos Paz